... Alejandro, ante que nada, muchísimas gracias por compartir este espacio en campo directo. Para nosotros es un orgullo, como dijimos, que vos estés aquí y todo lo que estás trabajando durante la semana, poder expresarlo para que nuestros televidentes estén al tanto con el acontecer diario de lo que pasa en el país. Bueno, muy buenos días. Agradecido a vos, Iván, por esta oportunidad. Y bueno, te propongo como para ir arrancando de que hagamos una lectura de lo que fue esta jornada postelectoral que vivió el país el domingo pasado con algunos datos vinculados a lo que es el voto de la ruralidad, entendida la ruralidad como el derrame que tiene el sector agropecuario sobre las ciudades y las regiones del interior vinculadas a estas elecciones de primer término que se dieron el domingo pasado. ¿Cómo está el mercado luego de las PASO? No, no fue tanto aromático. Lo que se vivió antes del periodo electoral, evidentemente que fue una cuestión netamente especulativa. Ante los rumores de un posible cambio de gestión o de escenario político, no tanto de gestión, sino de escenario político, porque eso se traduciría recién en las elecciones de octubre, la gente lo que hizo fue refugiarse en el dólar, como siempre o comúnmente en las últimas elecciones ha ocurrido. Entonces fue al mercado, tomó dólares, el dólar subió y se mantuvo con esa dinámica hasta el viernes. Ya consumados los resultados del domingo, ya el lunes comenzó a bajar y hasta lo que ha ocurrido durante esta semana, el dólar ya ha bajado casi 50 centavos, volvió por debajo de los 17, casi más debajo de los 17.30 que de los 18. Entonces ahí la lectura que hay que hacer es que la gente, ante ese posible o ese temor a un posible cambio de escenario político, se refugió en el dólar. Como vio que el escenario político por lo menos se va a mantener, lo que hizo la semana posterior fue salirse del dólar y volver al peso. Bueno, si bien las señales que dio el gobierno de Macri en el inicio de la gestión fue dirigir al sector agropecuario como dándole una ventaja sobre otros sectores, ¿no? ¿Esto implica que hay un voto de confianza nuevamente del sector agropecuario, de la ruralidad hacia Cambiemos? Sí, totalmente. Si repasas geográficamente lo que es las provincias de Córdoba, La Pampa, Santa Fe y Buenos Aires, indudablemente que Cambiemos ha salido fortalecido. Y un poco por lo que vos decías, ¿no? El agro y el sector agroindustrial fue el primero en recibir señales claras por parte de Cambiemos y eso después de un año y medio de gestión lo ha vuelto a ratificar. ¿Cómo ves los próximos meses de cara a octubre y hacia final de año con la nueva campaña? ¿Puede haber algunas variantes en el sector agropecuario? Recordemos que el sector, como todo el país, está esperando algunas señales para un alivio en la presión fiscal. Bueno, me parece que hoy el productor con el dólar planchado como va a estar de acá a octubre, por lo que dicen los mercados y los analistas, me parece que va a tener que mirar más a lo que sucede con la cosecha en Estados Unidos, que hoy por hoy es el principal termómetro y la principal variable que está incidiendo hoy en la formación de los precios.